Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestra presencia. Hoy vamos a hacer una meditación cuya finalidad es que te quedes plácidamente dormido. Por eso en esta ocasión túmbate en la cama cómodamente. Y al final de la meditación, en lugar de despedirme de ti como habitualmente, te dejaré escuchando una maravillosa música de Lucas Cervetti. Para empezar con la meditación, ya cómodamente tumbado, cierras los ojos. Toma varias respiraciones profundas. Al inspirar, inspiras luz. Y al expirar, vas expirando todos tus miedos. Todas las tensiones. Las preocupaciones. Y vas relajando tu cuerpo más y más con cada inspiración. Relajas los pies. Relaja las piernas. El tronco. Relaja todos tus órganos internos. La espalda. Hombros. Brazos. Las manos. Relajas el cuello. La cara. Dejas que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más. Con cada inspiración. Y dejas que esta relajación se extienda también a tu cuerpo mental alrededor de tu cuerpo físico. Siente como tu cuerpo mental se llena de luz. Siente como desaparecen todas las tensiones. Tus pensamientos se calman. Se tranquilizan. Más y más cada vez. Y dejas que la relajación se extienda también a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Tu cuerpo emocional se llena de luz. Te sientes en paz, en amor, en tranquilidad. Más y más. Con cada inspiración. Los ruidos externos ya no te molestan. Al revés. Hacen que te vayas relajando y calmando. Más y más cada vez. Y centras tu atención en una esfera de luz que se halla un palmo por encima de tu cabeza. Ahí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esa esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de mis guías y de los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre. Y les doy las gracias a todos ellos. Y siente la presencia de tus guías junto a ti. Siente su amor a tu alrededor. Siente su luz junto a ti. Siente a tus ángeles junto a ti. Ellos velarán tu sueño. Ellos te protegerán. Te cuidarán mientras estés dormido. Y sientes esa luz y ese amor. Y te abres a recibirlo. Deja que entre en ti. Deja que te eleve. Te sientes mejor y mejor cada vez. En contacto con elevadas energías de amor incondicional. De equilibrio. De paz. De tranquilidad. Y las respiras. Y te van llenando. Más y más cada vez. Tu cuerpo se encuentra lleno de luz. Relajado. En calma. Y te vas a concentrar en este momento. En tu cuerpo mental. En tu mente. Todas esas cosas a las que das vueltas en la cabeza. Y te impiden dormir y relajarte. Todas esas preocupaciones. Esos asuntos inconclusos en tu mente. Y observas el ser de luz que eres. La bolita de luz que eres. Y puedes ver zonas más oscuras. Observa una especie de esferas oscuras alrededor tuyo. En tu cuerpo mental. Esas son tus preocupaciones. Esos son tus pensamientos que te estaban impidiendo el sueño. Y vas a coger una caja. Una gran caja. Y toma en tus manos. Cada una de estas bolitas oscuras. Cada una de tus preocupaciones. Tómalas en tus manos. Y guárdalas en esta caja. Ahí estarán seguras. A salvo. Si quieres recuperar alguna de ellas por la mañana. Podrás hacerlo. No van a ir a ningún sitio. Vete tomándolas en tus manos. Y guarda todas hasta la más pequeña de tus preocupaciones en esta caja. Cierras la caja. Y déjala en el suelo. Y si necesitas alguno de ellos, lo podrás recuperar por la mañana. Cierra la caja. Y déjala en el suelo. No te preocupes si amas de ella. Ahora concéntrate en ti. Ahora puedes centrarte en tu energía. En tu luz. En tu armonía. Te das cuenta que te encuentras tumbado en una maravillosa playa. En una playa relajante. Una playa mágica especial. Te encuentras tumbado en la arena. Es una arena diferente de cualquier arena que hayas tocado antes. Su tacto es muy agradable. Su temperatura es perfecta. Y puedes acomodar en ella tu cuerpo. Deja que tu cuerpo se vaya acomodando a esta arena. Hasta encontrar la postura perfecta. Esta arena absorberá cualquier cosa que pueda preocuparte durante tu sueño. Cualquier cosa, por pequeña que sea, que te impida conciliar un sueño reparador, serás sorbido por esta arena. Siéntela bajo tu cuerpo. Siéntela bajo tu cuerpo. Es especial. Es única para ti. Porque tú la mereces. Y relájate en ella. Y observas el mar a lo lejos. Y observas el mar a lo lejos. El movimiento de las olas. Puedes sentir las mareas. El vaivén de las olas. Subiendo. Mojando la arena. Y volviendo a bajar en un movimiento rítmico. Constante. Relajante. Puedes incluso oír el sonido de las olas. Sentir el salitre. La temperatura es perfecta en este lugar. Es un lugar especial para ti. Para relajarte. Para calmarte. Aquí estás completamente seguro. Aquí te encuentras. Completamente protegido. Todo está bien. Y si cualquier cosa enturbia tu mente. Recuerda tu caja. Y ordena esos pensamientos. Que vayan a la caja. Que ahora no los necesitas. No los quieres en este momento. Y continúas observando. Sintiendo. El ritmo constante y relajante del mar. De unas olas que suben. Que bajan. Unas olas. Que empiezan. A venir acompañadas de luz. Siente. Como estas olas. Empiezan a llevar sobre ellas. Una maravillosa capa de luz. Brillante. Potente. Sanadora. Y la luz. Llega a la playa. Y en un movimiento rítmico. La abandona. Y la vuelve a bañar. Cada vez más alto. Cada vez ocupa más zona de playa esta luz. Hasta que empieza a tocarte. Siente. Cómo con el movimiento de las olas. Llega esta ola de luz. Y entra en ti desde tus pies. Siéntela subir por tu cuerpo. Siéntela renovarlo. Sanarlo, elevarlo. Y volver a bajar. Llevándose todos los viejos. Lo que ya no quieres. Lo que ya no deseas en tu vida. Y este movimiento de estas olas de luz continúa. Y te baña. Y te sana. Y te eleva. Y te abandona nuevamente tu cuerpo. Liberándote. Desbloqueando tu energía. Siente. Esta ola de luz subir y bajar. Siéntela. Acariciando tu cuerpo. Con su movimiento. Siéntela mimándote. Llenando cada partícula de tu cuerpo. De tu espacio energético. Y abandonándote nuevamente. Llevándose con ella todo lo viejo. Y relájate en ese movimiento. Relájate en esa paz. En esta luz. La paz en ti. Es más grande cada vez. La energía en ti está más equilibrada. Más brillante. A cada nueva oleada de luz. Y estás completamente seguro. Y estás completamente seguro. Y te encuentras completamente en paz. Deja. Deja que la luz te sane. Deja que la luz te sane. Deja que la luz te renueve. Que se lleve cualquier cosa que ya no deseas. Cualquier resto de preocupación. Cualquier resto de preocupación. De sufrimiento. Suéltalo. Deja que estas olas de luz lo barran. Lo alejen de ti. Y tú descansas. En este movimiento rítmico. Constante. Te sientes en paz. Tus ángeles te acompañan. Y velarán tus sueños. Y te concentras en la música. En esta relajante y maravillosa música. Mientras las olas de luz de tu playa mágica. Continúan subiéndote, elevándote, sanándote. Continúan aumentando la paz en ti. Y déjate llevar. Déjate llevar por el sueño. Por la música. Por la paz. Por la luz. La luz que eres. La luz que te sana. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Todo es perfecto. Puedes abandonarte al sonido, abandonarte a la luz, déjate ir. Puedes abandonarte al sonido, abandonarte a la luz. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video